Hola, ¿qué tal? Soy Renegui con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos la sorpresa de la versión 6.10, la cual justo acaba de salir y esta será obligatoria a partir del día 22, dentro de 5 días más o menos, básicamente para el siguiente mantenimiento, el mantenimiento que ya nos traería el personaje de Paradox. Y bueno, a esta actualización lo único que hace es resolver algunos cuantos problemitas que hay por ahí y obviamente la preparación para futuros eventos, nuevas funciones y que seguirán haciendo más cositas. Pero lo que nos interesa es lo que se añade al código del juego, primero tenemos 14 nuevas habilidades, varias de estas por supuesto son para el personaje de Paradox, no es nada que sorprenderse, lo que sí es que son muchísimas habilidades, generalmente cuando llega un nuevo personaje agargan alrededor de 10, ya que alrededor de 6-7 son para el nuevo personaje y 2-3 son para eventos o nuevas habilidades que nos van regalando. Ejemplo, la última vez, junto con las 10 habilidades, estaban la habilidad de Sora que están dando apenas ahorita y también la habilidad de El Reino de los Duelistas, pero sí, 14 ya son varias habilidades. Por cierto, debo mencionar que el filtrador QA Duelist dijo que habían 3 habilidades que eran relacionadas al mundo maléfico, la carta de campo, una de las cartas más importantes para el deck. Carta que ya tenemos dentro del juego, por cierto. Muy probablemente una o dos de ellas te saquen el campo precisamente, entonces eso será muy bueno para el deck. Pero bueno, podemos confirmar que en el evento de Paradox va a haber una de estas habilidades, la cual es la habilidad de los protas. Obviamente será exclusiva de cuando nos enfrentemos a Paradox, muy parecida a una habilidad que también salió para los duelos de asalto, que también eran 3 personajes. Entonces tal vez esto también nos ponga varios monstruos en campo, pero habrá que esperar a ver qué tal. Y continuamos con filtraciones un poco más dispersas. Están estos ID's de Open Free Pack 1 y 2. No sabemos a qué se refieren, no creo que nos regalen. También siento que es más parecido a cuando compramos los bundles, donde nos incluyen una carta muy buena, limitada a 1 y además 15 sobres. Entonces creo que va más bien por ahí, pero claro, ahí oficialmente lo estás comprando. Entonces leyendo el último que es Retry Icon 2, como saben, ya hay una promoción que si compras con dinero real, te van a permitir reabrir los sobres. Pero claro, ese se llama Reopen, este de Retry no sé qué podría hacer. Pero sí, ya pensando en eso, podría ser muy parecido que esto de Free Packs también sea de cuando compres con dinero real, te doy un Free Pack. Lo raro es que ya existen promociones donde te dan gemas, entonces es mejor las promociones con gemas porque tú puedes elegir en dónde invertir esas gemas. Mientras que si te dan un pack, seguramente será de la caja donde te sabrían. Digo, la única forma de que sea útil es que sea más barato de cuando te regalan gemas. Por ejemplo, si uno de tres packs y 50 gemas te cuesta un dólar, que este, que es de tres packs y un pack de regalo, te costará 90 centavos de dólar. Así estarías ahorrando el 10% si es que sí o sí vas a invertir esas 50 gemitas, hubieras invertido esas 50 gemitas en este mismo pack. Entonces ahí es cuando sí convendría. Pero bueno, esto es inferencia. No es que sea así. Habrá que esperar a ver qué es esto. Y bueno, agregando también, hay una nueva bundle. Casi siempre ya todos los meses vienen nuevas bundles en donde, por suerte, ya cuestan gemitas. Viene una muy buena carta, limitada a 1 y 15 sobrecitos de la última caja. Derecedamente no sabemos qué carta va a ser, pero me voy a ir con una idea que muchos de mis espectadores de Twitch me habían dicho. Por cierto, de lunes a viernes a las 5 pm estamos en directo por Twitch. Quieren unir a las discusiones, jugar un rato. Están invitados, links en la descripción. Pero sí, la idea que ellos dieron fue una carta muy buena, una carta buscadora. Y bueno, que como el personaje de Paradox tiene precisamente una carta de campo, mundo maléfico. Esta carta iba a venir muy bien. La carta es Terraformación, Terraforming. Un buscador añade a tu mano una carta mágica de campo en tu deck. Muy buena para sacar nuestro mundo maléfico, carta de campo precisamente. Que es muy esencial para el deck. Y sí, digo, si ya tenemos la carta de refuerzos de la armada. Es un muy buen buscador para guerreros. Por supuesto, también podemos tener de la misma manera, limitado a 1, Terraformación. Buscamos un campo para todos los decks que requieran campos. Esta va a ser una muy buena carta, muy esencial. Y sí, sería el perfecto timing. De todas maneras, como dijimos, parece ser que hay 3 habilidades. Que mencionan el mundo maléfico. Así que tal vez no sea tan necesario usar Terraforming en el deck de los maléficos. Pero, quién sabe. Tal vez haya alguna habilidad que no saque el campo. Y que sea mejor usar esta carta. Ya lo veremos en unos días. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que sí ya pueda llegar esta carta? ¿O creen que es todavía muy temprano para ella? También díganme qué opinan del resto de las filtraciones. Bueno, en parte será todo. Muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa noticias y filtraciones están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!